Mi gente linda, de nuevamente en otro video mi gente como les dije en el otro video los fuimos de compra ahora y les estoy mostrando las tiendas mi gente que están ahorita con buenas ofertas mi gente les cuento que también los fuimos a Walmart mi gente linda y miren todas las ofertas que los encontramos en la Walmart mi gente linda miren estas toallas mi gente saben cuanto pagamos por estas toallas ya bueno, mi esposo compro todo esto verdad, los compro todo esto por esto yo no gasté, no que mi esposo verdad pero de todas maneras somos una familia y aquí cuando alguien compra es lo mismo so, mi esposo pagó por estas 6 toallas mi gente 1.50 en la Walmart mi gente así que en la Walmart hay muchos clires agoritas mi gente linda en mucho, mucho, muchas cosas de diferentes ropas, panties, brasiles mi gente zapatos, ustedes no tienen la imaginación mi gente de cuantas cosas hay en especial como zapatos a 5 a 4 dólares mi gente estas 6 toallas mi gente, muy hermosas las toallas para el baño mi gente, para bañarse uno miren a unos 56 toallas mi gente donde te vas a encontrar algo así también mi gente estoy muy feliz también porque mi esposo se encontró esta gran oferta mi gente miren 3 perfumes OP mi gente OP solo por 6.50 mi gente linda 6.50 mi gente y huelen delicioso yo ya los abrí y los colí mi gente y huelen delicioso 3 perfumes náutica por 6.50 mi gente linda cuando anteriormente este se valía 40 y pico dólares mi gente pero como ustedes saben las cosas van bajando y no importa que anteriormente haya valido 50 dólares mi gente las cosas cuando se ponen las ofertas hay que aprovecharlas y en este momento 3 deliciosos perfumes mi gente tan solo por 6.50 mi gente linda mira yo saque este ayer y huele delicioso mi gente no tenes que envidiarle ay delicioso huele a macho mi gente a macho ay mi esposo va a oler delicioso con este perfume miren vienen 3 mi gente viene el tropical este que es arena y mar algo así dice y el otro mi gente que es azul como el mar mi gente son 3 perfumes por 6.50 y huelen delicioso mi gente fue una gran oferta que los encontramos y que mi esposa se encontró también mi gente y el otro que más me gusta mi gente este perfume es el favorito de mi niña yasmín este perfume huele delicioso mi gente es Juicy Gator mi gente el perfume famoso Juicy Gator mi gente en tan solo esto no trae precio pero no me acuerdo cuanto valía este mi amor 15 13 15 dolares con el tax mi gente pero ustedes saben que el Juicy Gator el que sabe de marcas mi gente ustedes saben que Juicy Gator es una buena marca y que no te vas a encontrar un perfume de Juicy Gator mi gente en 15 dolares mi gente pero como les digo todos estos perfumes vienen de la Sun Club mi gente de la Sun Club por eso que estos perfumes huelen delicioso no huelen a esos perfumes que parecen agua son perfumes originales mi gente este es el famoso Juicy Gator para mi fue una sorpresa que encontramos este perfume porque es el favorito de mi hija Jasmine de mi niña otro perfume otro set de perfumes que encontramos mi gente que vienen cuatro mi gente el que a mi mas me gusto todos huelen delicioso pero es mi perfume favorito mi gente este set es para mi niña tambien para mi hija tambien pero uno de estos se lo voy a tener que robar porque me encanto este perfume mi gente este me encanto este perfume que es el Magnolia mi gente cuando me eche yo no queria dejar de goler este perfume huele delicioso mi gente miren el tapon este de madera miren miren que lindo esta es el famoso perfume Magnolia mi gente esta es la marca de estos perfumes Low Natural pero vienen diferentes diferentes sabores mi gente y este es el Magnolia el que mas me gusto a mi mi gente son muy buenas ofertas estos perfumes realmente valen 35 dolares mi gente pero ahorita yo me los encontre en especial mi gente so por eso que uno tiene que aprovechar las oportunidades mi gente miren este Juicy Gaton y este es Low Natural mi gente so encontramos tres buenas ofertas de perfume mi gente mas las toallas ahorita les voy a mostrar otras cosas esta ropa mi gente miren miren que linda blusa para mi niña miren que bella blusa esta esta es para mi niña Jasmine yo creo que esta estaba en 3 dolares verdad esta valia 3 dolares mi gente cuando anteriormente valia 16 dolares pero como le digo uno tiene que aprovechar cuando estan todas las cosas en oferta mi gente esta blusa le queda bien linda a mi hija con un blue jean o con un short pegadito mi gente so uno hay que saber combinar la ropa para que se le vea bien verdad tambien encontramos estas lindas candelas tambien que estan a muy buen precio mi gente huele delicioso mi gente huele mira happy passion se llama mi gente happy passion ya te imaginaras el happy passion huele delicioso mi gente es papaya so todas estas cosas mi gente estan a muy bajo precio agorita en la walmart mi gente vayanse a la walmart corran miren esta tambien es lo mismo es la misma happy passion no quiero ni dejarlas de goler mi gente pues mi gente linda mas toallas miren mas toallas estas estaban como 50 centavos y cositas asi mi gente miren que linda gorra esta gorra muy bonita gorra mi gente y como les digo uno tiene que saber encontrar las ofertas mi gente y asi como uno se hace de sus cosas buenas buscando las mejores ofertas yo por eso les digo vean mis videos y vayanse a las tiendas que yo les digo que estan en ofertas mi gente linda adiosito se les quiere mucho suscribanse a mi canal a ruby4kblog si te gusta este video mi gente muy buenas ofertas mi gente aqui en mi canal siempre ando buscando muy buenas ofertas mi gente en cada tienda mi gente yo aprovecho miren mas del 80% de descuento en todo esto mi gente porque estos set de perfume valen 40 dolares 35 40 y ahora estan en tan solo este 15 y este en 6 y algo mi gente so hay que aprovechar suscribete a mi canal si te gustan mis videos a ruby4kblog y te lo agradezare mucho mi gente enfoca aqui adiosito se te quiere mucho bye bye vengo con otro video adioso